Por mi madre que tú tienes que ser como loco. Gracias, de verdad. Que tú tienes que sentir. ¿Y cómo te dice que te ocurre que iría a pedirle par de tiros al enemigo? ¿Eh? Ellos te van a dar tiros para que tú le tires a ellos. Viste, porque tú estás de loco como tuvieron al matarte ahí. Gracias, de verdad. No sé cómo pagarte. Yo, yo, mire. Mi esposo hubiese quedado viuda, mis muchachos. Pero yo, de verdad, no, no, no hayo que decirte. Porque fíjate, uno está y después no está. Y en cualquier momento uno se muere. Y, de verdad, yo, yo te pago como sea. Como sea te pago. Porque yo, de verdad, te debo la vida. Sí, pero yo no fío. Como tú me pagas como sea, ponte sobre el cielo y esa falda y vete, córrete.